De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Hoy día, hoy día va a ser un día bien especial Vamos a hablar de un santo Hemos visto que hemos tenido varios santos Pero hoy día, el otro día veíamos el santo de la mamá Santa Mónica Hoy día vemos a San Agustín Por fin llegamos a descubrir ojalá Si tú tienes tiempo Busca, pones gol San Agustín Ojalá vieras la vida de San Agustín Para que te des cuenta que ser santo Como Dios quiere que tú y yo seamos santos Lo podemos hacer San Agustín no nació santo No nació sacerdote Ni doctor de la iglesia, ni obispo La anduvo por ahí No sé cuántos años Pero su madre rezó 30 años Para que se convirtiera ese hijo Y mujeriego, con hijos Creyendo aquí, creyendo allá Buscando por todas partes Los placeres del mundo Y feliz por allá Y logró llegar a ser santo Porque logró dominarse Logró descubrir al Señor Logró encontrarse con el amado Con la verdadera felicidad No esa felicidad que le daba al mundo Y que murió el mundo Murió la cosa Murió su vida así Y se acabó la felicidad Pero encontró esa felicidad verdadera Esa felicidad eterna Esperanzadora Que es la felicidad de estar con el Señor Entonces, mira lo que nos dice ahí Un poco en su historia Dice, cuando Agustín estaba encaminado Hacia la conversión Esas viejas experiencias Seguían mostrando su falso atractivo Y le sugerían que era imposible Vivir sin ella Él dice, ahí estaban las tentaciones Satanás desesperado Porque se le iba un gran Ah, un gran personaje Se le iba de ahí de sus manos Y lógicamente que le hacía que ver Que no podía dejar ¿Cómo iba a dejar esa vida? ¿Cómo iba a dejar la vida de las mujeres? ¿Del trago? ¿De dónde andaba? Tú no la puedes dejar ¿Ya? Pero sí la pudo dejar Y dice, y sin embargo En Agustín triunfó La potencia del Espíritu Santo Así pudo descubrir Que no era la humana debilidad La que podía triunfar Sino el amor que derrama El Espíritu en su fragilidad Mira qué lindo Mira, mira Quien nos quedemos Pudo descubrir Que no era la debilidad Que lo hacía triunfar Soy débil Por eso me dejo llevar Sino la fuerza Que derrama El Espíritu Santo En nuestra fragilidad Se conoce Reconoce frágil Como tú y yo Que nos caemos Así que Pidámosle A San Agustín Hoy día Vamos San Agustín Ayúdame Mira por los caminos Que estoy Mira por los caminos Que va mi hijo Mi nieto Mi esposa No sé Mi amigo Mira por esos caminos Que están Los mismos que tú andabas Bueno Muéstrale tú también A ese Señor De alguna forma Tal como tú Descubriste al Señor Y cambiaste de vida Y esa fe Hermana, hermano Que Dios No la podemos perder Que sí Sigamos Las 24 horas rezando Como Mónica Mientras más rezaba Agustín Más se iba Pero ella no claudicó Tú y yo Tampoco claudiquemos Y mira Lo que nos dice Y lo que podemos Decir Con el Salmo 28 hoy día Bendito sea el Señor Que escucha Mi voz suplicante El Señor Es mi fortaleza Y mi escudo Mi corazón Confía en Él Que al punto Me socorre Mi corazón Se llena de alegría Y con mis cantos Les doy gracias El Señor Es la fortaleza De su pueblo Un refugio De salvación Para su ungido Palabra De Dios Que maravilla Bendito el Señor Que escucha Mi voz suplicante No hay ninguna Voz suplicante Ninguna oración Que no deje El Señor De escuchar Pero recordemos Que en su momento La da Y por eso Decimos Que el Señor Es mi fortaleza Mi escudo Vengan las flechas Incendiadas Y yo que tengo El escudo De la fe Nada me va a hacer Vacilar Más en estos momentos Más en estos momentos Donde tenemos Que demostrar Que nuestra casa Está sobre roca No sobre arena Sobre roca Porque la roca Es el Señor Y nada Ni nadie Me va a hacer salir De Él No voy a dudar Estoy firme en Él El Señor Es la fortaleza Del pueblo El Señor Es la fortaleza De tu Chile De nuestro Los vilos Del lugar Donde yo estoy Ahí De la liua Del lugar De Pichidangui De todos esos lugares Donde yo vivo Estoy ahí Él es la fortaleza Creamos en Él Y también Un refugio De salvación Para su ungido ¿Y quién es el ungido? Tú y yo Así que digámosle Señor Tú eres mi fortaleza Señor Ven a salvarnos En mi alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca de ser Que en medio Que alabanza Scribe Y vive hoy en mí Aleluya Y vive hoy en mí Aleluya Y vive hoy en mí Que creen que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente Siento en mí El deseo de vivir Por eso mismo Te alabo Dios Bendito Tú serás Te alaben Todos los hombres Y toda la tierra Aleluya 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 Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso mismo te hablamos Bendito Dios, bendito tú seas Y a la de todos los hombres Y toda la tierra Aleluya 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 Gracias.